Tenía una historia divertida que venía al caso. Si estabas comiendo un pimiento, te contaba algo de un pimiento. Si íbamos cruzando un río, contaba algo de cruzar un río. Si veía un burro del burro, si veía... Era impresionante, era una memoria prodigiosa y un don para contarlas las historias que te absorbía. Era maravilloso. Falta ya hace unos años y lo he hecho de menos. Ha sido un genio, muy bondadoso, muy buena persona. Ahí le tienes. Ah, este es el sobrino. Ahí le tienes, ahí le tienes. Oye, buena foto también. Muy buena, mi hermano. También, joven. Mi hermano. Mi hermano, ahí estamos los dos. ¿Qué edad tiene él ahora, el niño? El niño cinco, ahora en marzo. Bueno, pues fíjate cómo se lo tiene que estar pasando. Nada, nada. El único. El único, nos lo rifamos, claro. Y luego le encanta, ahí es que vamos los dos. Tengo una jaca muy noble, muy buena. Y le pongo la montura en el cuello, una montura chiquitita en el cuello. Y él va a montar en el cuello y yo en la montura. Y nos vamos. Ah, no me digas. Y él va a sentado conmigo y solo me dice, ¿cuándo galopamos? O sea, como todo el que empieza quiere la sensación de la velocidad montada en un... Claro. ¿Dónde viven en Madrid? Ellos viven en un pueblo a las afueras de Madrid y es muy gracioso, muy ingenioso, muy listo. Disperso, no se fija mucho en los estudios, no quiere... Ahora todo es online y eso se le hace pesado a él. Pero tiene un montón de giros y de dichos, nos copia las cosas y es un canalla. Es muy divertido. Oye, pues tengo aquí un audio que a lo mejor te va a divertir. A ver... Hola tío, como ya sabes eres el mejor y también sabes que se acerca mi cumpleaños y no es necesario que... Me traigas un regalo, pero sí que me traigas dos. Ya me conoces. Besos tío. Así que el día. Sí, hombre sí. Nada, muy bonita, muy bonito. Tiene una cara también de golfo simpático. Está aprendiendo a leer y coge su alda de animales, se siente a mi lado y dice, tenemos que leer ahora. Digo, sí, sí, cuéntame. Venga, bújame. ¿No te ha apetecido en ningún momento haber sido padre? Sí, mucho, mucho. Me hubiese encantado. Lamento mucho no haberme puesto con anterioridad porque me hubiese encantado a su vez también tener nietos. Me parece una sensación que tú has vivido y que sabes que es grandiosa. Pero ¿sabes cómo es la vida? Pues no se ha dado la ocasión. Lo lamento mucho. El rato del encargo me siguió fascinando, pero que no... Pero que no ha habido... No descarto nada todavía. Yo no sé, no sé. ¿Quién sabe? Bueno, chaval. Están más de 100. Están más... Ah, esto. El rato del encargo me ha encantado. Sí, sí. El ratito ese que... ¿Todo qué es? Aprieta, aprieta, abre la barriga, barriguita. ¿No tenía un gallo que quisiste cargarte? Pero, doña Victoria, por favor, hombre, trae algo decente. Tú tenés que ser preponente. Vamos a ver, vamos a ver, Juan. Me coge todo el día, que si esto es un coñado, que esto no sé qué, que si no sé cuánto. Pues te traigo ahora un gallo. El gallo que quería tú fusilar. Ese mismo tengo ahí. Nada, esto es el tercer grado. Yo te voy a hacer unas preguntas y tú tienes que contestar rápidamente, sin pensártelo así. Vamos, que nos vamos. Del tirón. ¿Vale? Y... Ah, no. Espera, espera, espera. Yo te hago la pregunta, tú contestas y después le das... ¿Después? Sí, sí, es después. No, es después. Ah, es después. Sí, sí. Lo más sería, como yo quiero hacerlo primero. No, no, no. Tú contestas... O sea, yo hago así, digo, pararín, digo, ya lo he hecho. No, no es así. Bueno, lleva así desde septiembre, ¿vale? Sí, bueno, pero él está... O sea, así llevamos desde el principio del programa. El programa está así. Hace cuántos meses. ¿Por qué sales con esto? Bueno, venga, vamos al lío. Venga, vamos a lo que vamos. Venga, no lo he entendido, pero bueno. A ver, Juan, ¿naciste con bigote? No. ¿No? Pero, ¿qué clase de preguntas es esa? Pero, y sobre todo, ¿por qué? A ver, ahora... ¿No son dos veces o una? Déjame dos veces. ¿Y él sí? Es que no me dejáis, porque no me dejáis estos dos pedazos de... Venga, venga, explícame. No le eches la culpa de los demás. ¿Tú crees que se le puede preguntar a un niño si nació con bigote, Vicky? ¿Naciste con bigote? No, ahora va la pregunta. Ahora va en serio. Tien, ten paciencia, macho. O sea, ¿por qué motivo nunca te has quitado el bigote? No, contesta. Pues, no me lo he quitado por varias razones. Porque me entretengo mucho con él mordiéndomelo y jugando y tal. Y porque si yo, que soy prognata, me quito el bigote, ya ves que me trago todo el agua cuando llueve. ¿Qué eres qué? ¿Qué ha dicho que eres? Prognata, mira. ¿Pro qué? Yo muerdo así. ¿Pero eso cómo se llama? Que no sé cómo se llama, prognatismo. Prognatismo. Que se le va la barbilla para afuera. Es como gimosis, pero aquí. Pero vamos a ver, otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué motivo habría en la vida, entonces, para que tú te cortaras el bigote? ¿Qué te haría a ti cortarte el bigote? Estoy con el bigote de Juan que no salgo de yo. ¿Qué me haría a mí cortar mi bigote? Pues no sé. Suponte que yo viese que la película que voy a hacer me dan el Oscar o el Goya. Eso. Pues no me lo ha feito. ¿Y si te lo pide tu sobrino? No, si me lo pide mi sobrino me lo pensaría, pero le diría no. No, no lo digas, no lo digas. Le diría no. A ver, Bertín, ¿te has depilado alguna vez? Depilado. Sí, del verbo depilar. Hombre, no, depilado no. Depilado no. ¿De quitarse pelo? No. ¿Nunca? ¿En ningún lado? Me he recortado, me he recortado. ¿La ingle de qué, coño? Me he recortado un poquito. Toca el gallo. ¿La brasileña no te la ha hecho? ¿Eh? ¿La brasileña? ¿Eso qué? ¿La depilación brasileña? A ver, Bertín, hay ingle brasileña, mecha californiana, uñas francesas. ¿Cómo es la esa brasileña? ¿Sí o qué? Todo ahí, todo. ¿Todo? No, la ingle brasileña es, tú sabes muy bien quién tiene las ingles brasileñas porque tiene los ojos sin chavos de llorar. ¿Por qué? Nunca te has depilado, pero no recortado, recortado no es, es depilar. No, 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 depilar. Que no, me he depilado. O da el largo a yo. Dos veces, eso es. Juan, ¿cómo se ve el mundo desde el un...? ¿En las ingles se depila uno? Sí, sí. ¿En las ingles? Sí, sí. ¿Y te voy a decir más, yo sí... ¿Por lo que quema eso? Oye, no me has preguntado a mí y yo sí me he depilado la nariz. Tú te has depilado la nariz. O el tema de depilar la nariz. Coño, ¿cómo respira con eso metido ahí? No, no, escúchame, escúchame. Yo no lo sabía. Me pusieron cera caliente que me dijeron que era lo mejor y ahora atiende. ¿Tú has visto alguna película de Tarzán? Cuando gritan... Las mulas de toda España me pusieron un pegote en esta oreja de cera caliente, otra en esta y otra en la fosa nasal y hacen... ¡No me hubieras! Solo te diré una cosa. Sin avisar. No, no, te dicen estas... Y como yo nunca me lo había hecho, digo, sí. Tiraron, se me salió un zapato. ¿Voló? ¿Cómo? Que cuando... Lo mismo que tiró, pegué un latigazo así, que fue el zapato a la otra habitación. Mira, estuve un mes así. Tú no sabes el daño que me hizo aquello a mí, ¿no? Nunca más, ¿nunca más? ¿Solo hiciste una vez? Esa vez no. ¿Qué me voy a repetir yo? Me muerto. Bueno, Juan, ¿cómo se ve el mundo desde el 1,90 de estatura? Pues la verdad, con agradecimiento, porque ser alto está muy bien, ¿sabes? Yo lo he llevado bien siempre. Ser alto lo lleva bien. Se ve, ¿tú crees que se ve...? Fuerza. Además, ponen esta mierda ahí encima, no suena. Sí, no, pero está bien, está bien, se ve. Esto es de una mierda. No, hombre, que se ve... Pon otra vez, pon otra vez. No le daño lo suave. Bueno, venga, va, dale. Venga, tírale. A ver, Bertín, ¿en qué momento de tu vida te hubiera venido bien tener unos centímetros menos? ¿Centímetros de menos? Menos. En la mili. En la mili. ¿Tú sabes lo que dormí en una cama de 1,80? O sea, yo ponía los pies en la cama de la de enfrente, porque si no era imposible. Aquello es un desastre. ¿El único momento de tu vida no te hubiera gustado en otro nada? No, en otro no, ¿por qué? ¿Qué va? Bien, te ha gustado. Juan. Oye, por cierto. Dice Juan. Ya que habéis convivido juntos, ¿os olían los pies, os huelen los pies alguno de los dos? A mí no. ¿Por qué? Pero de él se ha comentado... Bueno, yo no quiero... ¿Que si nos huelen los pies? ¿Que si nos duelen? ¡Huelen, huelen! No, 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 niña. ¿Quién te crees que somos? No. No, no. ¿Quién te crees que somos, dice? No, tuve una época muy mala, sí. Tuve una época que yo me descalzaba y la gente decía, han fumigado, no quedaba nadie. Pero eso fue con 11 o 12 años. Eso se cura, ¿no? Sí, se cura, se llama jabón. Juan. Juan, ¿cuál es el sitio más raro donde has tenido una cena romántica? En alguna ocasión lo he contado, en una rotonda de la autopista. ¿Cómo? ¿Dónde, dónde, dónde? En una rotonda de una autopista. En una rotonda de la M30 en Madrid. Yo preparé unas sillas plegables, una mesa, que le puse su mantel en condiciones, sus candelabros, su comida. Dos amigos me ayudaron a servirlo. Y a las 11 de la noche, que no había mucho tráfico, paré el coche al lado de la... Eso estaba de hierba, cortada. Eso en el centro, iluminado de maravilla por los focos de la autopista. Y allí cenamos. Y, y, y... De verdad, que esto se me va a gustar. ¿Y la persona que te acompañó se quedó encantada? Bueno, yo no tengo ni una sola querella de nadie. Vale. Bertín, que es lo que... Menos mal, menos mal que no... Bueno, a mí me llevan a la M30, a mitad de una rotonda. Perdona, es que no te he contado qué sucedió. Porque paró otro coche y se bajaron cuatro amigos míos rusos que tocaron al violín los temas más bellos que tú hayas escuchado en tu vida. Todo eso en la autopista. En la autopista. El amigo romántico... Todo eso lo preparaste tú solito. Sí, señor. Sí, señor. Es verdad. Y después de lo del violín, ¿apareció alguien más? No, 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 no. Ya, se terminó ahí, ¿no? Se fueron yendo y yo me fui. Ah, vale. Con ella. Tú imagínate la rotonda de Juan con una mujer ahí cenando. Es distinto a todo. Sí, sí. Me pareció original. No, 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 sí, pero no sé si a ella le gusta mucho. Te hubiese encantado. No se casó contigo ni nada, ¿no? No, no, no. Y tú con ella tampoco, ¿no? No, no, no. No, no por la iglesia. Bertín, ¿qué es lo peor que te ha pasado en una primera cita? Uh, ¿en una primera cita? Bueno, vamos a ver. Cuando uno tiene la edad en la boca, que está con 17, 18, 19 años, siempre sale típica, el típico amigo tuyo con su novia y dices, pues, tiene una amiga que está muy bien. Luego ya me orienté de cuando te decían que eras muy simpática, vi que decir que no. No, no. Entonces, tiene una amiga muy simpática y llegaba la amiga. Eso me ha pasado muchas veces, pero me ha pasado, bueno, hasta que aprendí rápido. ¿Nos ha gustado nunca? Una pregunta que no, es que me acabo de... ¿Nos ha gustado nunca la misma mujer? ¿A nosotros? Yo creo que sí. Pues seguramente. Lo que pasa es que él no lo sabe. Juan, ¿has visto alguna vez un ovni? Sí. ¿O no? ¿Un ovni? ¿Cómo? No, yo no lo puedo calificar como ovni, porque sería muy pretencioso, pero sí que tuve una visión de algo que nadie ha sabido explicarme, y como no lo vi yo solo, que lo vio parte de la familia y gente del pueblo y todos lo vimos, pues yo, como eso no lo he visto ni antes ni después, y le preguntaba a mucha gente, a militares, me he comido el coco, y a gente que fabrica aeronaves, he dicho, ¿un fuselaje puede resistir esto que yo vita? Y me dijeron, ¿de los que se fabrican en el mundo? No. ¿Pero qué viste? Pues yendo con mi primo Juan, serían las dos de la mañana, pues empezó un resplandor monstruoso por detrás de las montañas nuestras, en la Sierra de las Estancias, en Almería, y en un momento determinado, aquello saltó a las cumbres, no se podía ni mirar, era como la luz de la soldadora, o sea, una luz azul imposible, y eso llegó, yo pensé que era, por lo típico, un meteorito, un globo, sonda, por lo típico que piensas, y cuando yo pensé que se iba a estrellar con las montañas de enfrente, hizo un dibujo completamente, una zeta y continuó, y yo me eché a llorar, yo era un crío, mi primo me consoló, llegamos al pueblo totalmente asustados y tal, y estaba la gente todavía en la calle, pues amedrentada, asustada, y o sea, que lo que vi yo y mi primo no era producto de la imaginación, pero no te puedo decir nada más. Ni de la imaginación de todo el pueblo. Vale. Cosa, a mí no me ha pasado eso nunca, fíjate. ¿Te has visto alguna cosa de eso? No, no, a mí no me ha pasado, a mí no me ha pasado, pero yo me lo creo absolutamente, porque ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, porque no va a haber vida y porque no va a haber... Claro, por eso, por eso. No, yo creo absolutamente en que hay vida. ¿Vesos son los únicos aquí? Imagínate. Absolutamente. Bertín, ¿alguna vez te han propuesto vestirte de plátano? ¿Qué? Pero no, Vicky. Estas preguntas, estas preguntas, te las hacen... No, si yo sé por dónde vas, es que a mí me... Yo empecé vestido de plátano. Yo empecé haciendo publicidad vestido de plátano. ¿De plátano? Dentro de un plátano, así que me salí así y yo se me veía la carita y los brazos. Imagínate a Juan, la imaginación. ¿Con qué edad era eso? Pero no tenemos eso, no tenemos... Por favor, esas imágenes de plátano, tú, eso me lo han tenido que dar. Yo calculo que tendría veintitantos años. Veintitantos años, ¿hace un rato? Sí, sí, hace ya una generación. ¿Y qué se siente siendo un plátano? ¿Era un plano macho o era...? Bueno, yo lo del... Pues creo que era macho, yo lo he interiorizado mucho, lleva siempre ya el plátano conmigo. Es de lo que no hay, no hay, no existe. Más rápido no existe. Bertín, ¿qué? No, ya te dejo ahí con el plátano. Bertín, ¿te han hecho alguna vez el boca a boca? Sí. Explica. Mira cómo está así, mira cómo está así, mira cómo está así. Escúchame, me lo hizo un tío con un bigote como este. Me lo hizo en Málaga, en la Plaza de Toro. No, yo estaba... Yo casi me muero. No, yo no me enteré. ¿No te enteraste de nada? No, me lo dijeron después. Y fue uno con bigote que había y tal. Y a los años vino a verme en un programa de televisión, el hombre, que yo no le conocí porque yo no lo había visto en directo. Y me hablaba de usted. Y le digo, a ver, vamos a ver, me vaya más de usted si me has comido la boca. Tú no comprendes que eso no tiene sentido. Y está así, sí. Y hay confianza. Es que me quedaría aquí con vosotros mucho tiempo. Nosotros nos he encantado contigo. Os voy a dejar. No, no, ahora ve qué pasa. Siéntate aquí a la igreja de tu tierra. Esto no es uno de los momentos del programa, esto es un momentazo. Es más, le encanta a todo el mundo menos a una persona, al que le tendría que gustar que no le gusta nada, que es a Bertín. Entonces se llama El amigo invisible. A ti te va a encantar. Ferilla, ponte tú. Que no te va a poner el antifabe y no... Ponte tú, ponte tú. No, a mí el antifabe da igual, si es que es lo que estoy... Dame el mazo este. Explícale tú lo que tiene que hacer. Ahora cuando yo te diga, Juanito, cuando yo te diga va a entrar aquí la persona y cuando se sienta aquí tú le puedes hacer preguntas. Entonces venga, explícanos de qué pasa la fece. Tiene que hacer la pregunta que te puedan responder solamente sí o no. Vale. ¿Vale? No puedes decir otra... O sea, que no tiene que responder más que eso. Vale. Sí, que sí, que sí, que sí, joder. Eso es. Hasta ahí llegó leche. Bueno, ¿estáis preparados o no? Venga, nos ponemos el antifabe. Taparos los ojos. Yo te voy a ayudar, eh, Juan. Yo voy a hacer lo posible. Venga, que pase nuestro primer amigo invisible. Bueno, vamos a ver, chicos. Amigo, amiga, estás sentada ya. Así que ya puedes empezar a hacer preguntas. Hay una pregunta, podemos evitarnos, te lo digo por experiencia, Juan, es oliendo. Vino aquí Natalia y no vea cómo olía a colonia a perfume de mujer, ¿sabes? Una cosa es, pero yo no huelo a perfume de mujer. Otra cosa es que sea una mujer y no se haya hecho el perfume. Con esto te estoy diciendo que tú sabes de sobra que la primera pregunta podía ser eres hombre o eres mujer. Entonces tenemos... ¿Pero tú te quieres callar, Sevilla, que te hay que preguntar, es él? ¿Pero tú te das cuenta del rollo que has soltado? Me he dado cuenta, Bertín, me he dado cuenta. Bueno, eh... Vamos, que tampoco esto es para un Nobel, eh. No, 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 evidentemente. Pero puedo preguntar... ¿Eres hombre? Sí. Empezamos bien. Empezamos. Si hubiera sido mujer, también empezamos bien. Por eso. ¿Trabajas en el mundo en el que yo trabajo? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí. ¿Que si has trabajado en el mundo de la televisión, del espectáculo? Puede que sí. Esa pregunta es la que no le gusta a Bertín, Juan. Porque claro, ahora puede que sí, pero puede que no. No, no, pero eso es que sí. Eso es que sí y no quiere decírmelo. Vale. Otra cosa, hay un alto porcentaje de los invitados que han venido de Amigos Invisibles que son andaluces, Juan. Yo le preguntaría si es andaluz o si no es andaluz. O a lo mejor también puede llevar al equívoco porque a lo mejor... Sí, sí, sí. No es andaluz, pero lleva aquí toda la vida. Pero bueno. Sevilla, no te lo vas a creer. Tenía previsto hacerlo. Mira, te lo voy a preguntar yo. ¿Eres andaluz o andaluza? Ah, no, andaluz. Ya ha dicho que es tío. ¿Eres andaluz? No ni nada. Toma ya. Es el espectáculo. ¿Te gusta jugar al ajedrez? ¿Te gusta jugar al ajedrez? ¿Qué es eso que es eso que a la calle? Claro, es que por eso te decía... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues te lo digo una cosa. Que le guste mucho el deporte, que sea andaluz, que trabaje en lo mismo que yo. Sí, pero te voy a decir una cosa. Juan, un momentito. Déjame que haga yo una pregunta. Más que nada, porque aquí me trajeron a mi mujer el otro día, ¿sabes? Lo vi. Y voy a preguntarle yo una cosa. Eres mi mujer. ¿También te has acostado conmigo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué si también te has acostado conmigo? ¿Qué? No es mi mujer, Juan. No es mi mujer. Vale, no me vale esa pista. Oye, un momento. ¿Y te has acostado con Juan? Puede que no. Pero puede que sí también, Juan. Hemos trabajado juntos. Sí. Te refieres a la tele, ¿no? O antes habías sido callonista. No, no, en la tele, en la tele. En la tele. Bueno, voy a hacer la última pregunta. ¿Estamos en contacto prácticamente a diario y varias veces? Sí, 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 sí. Mano Rosaria. Sí. ¿Estás quitando la antifaz, ¿verdad? Sí, quitaros ya, quitaros. ¿Cómo te la vas a abrir? ¿Cómo te la vas a abrir? No, porque si ya reúne esas condiciones. Bueno, y además es que a lo mejor estamos, ¿cuántas? 10, 12, 15 veces diarias tenemos que... Algunas veces la amistad es supuesta y suponemos, supongo yo que está a mi excepción, que te me hace ilusión. ¿Pero te has hecho ilusión de tenerlo aquí? Mira, me hace ilusión por varias razones. Primero, porque esto me voy a dar el gustazo de decirlo en público. Para mí es el cómico, o uno de los cómicos más importantes de la historia de este país. Todo lo que toca lo mejora. Lo sé porque conmigo ha sacado 50.000 cosas adelante sin tener mimbres para hacerlo. Luego, eso me gusta mucho de él, pero lo que más me gusta es su hombría. Siempre tiene su hermano en la boca, su madre en la boca, su mujer en la boca y está por todo el mundo porque es uno de los tipos más estupendos que yo he conocido en mi vida. Yo lo quiero y lo admiro. Ese señor de ahí. Muchas gracias, guau. Sí, 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 sí. Esa es la verdad, dice que... Ahora qué. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Te vas a sentar tú aquí. Venga. ¿Vale? Y voy a intentar dar una sorpresa a los dos. Ah, de aquí. Tú te puedes quedar divertido. Ah, ¿tenemos otra sorpresita? Sí. Esto es normal, era una. Esto no es normal, pero es que ustedes no son normales. Sí, claro. Aquí no se puede querer más que os queremos nosotros aquí. ¡No me toques! Ya sabéis que no nos damos besos porque no nos damos besos. Toma. Ni abrazo. Vamos a hacer lo siguiente. Toma, que las mazas... Te la has puesto el mismo que Herder Sevilla, pero no. Voy a poner la mascarilla y voy a sacar a otro amigo o amiga. La mascarilla ya, la mascarilla, pero te la pone arriba. Arriba. Arriba y ahora te la vas a para abajo. Venga, ahora voy a sacar a otra persona que también creo, se supone que también os va a hacer mucha ilusión. Piensa que puede ser hombre o que puede ser mujer. Que pase nuestro siguiente amigo invisible. Supongo que la habrás oído llegar. Hombre, vos. Sí. ¿Habré oído llegar? Evidentemente, evidentemente, si has querido tapar que era una mujer, no lo has conseguido. No lo he conseguido, ¿no? No, porque eso no lo hubieras hecho si hubiese sido un hombre que entra con zapatos normales. Pues entonces le podías preguntar si es hombre o es mujer. Yo creo que es mujer. Ya sabes que es mujer. ¿Lo suponemos que es mujer? Bueno, espérate a ver, espérate a ver. Se lo voy a preguntar yo. ¿Eres mujer? Otra vez, pero tú te quieres callar. Hombre, pero sí. No habla la este. Que no para de hablar, pero si me ha tenido ahí encerrado un rato. Diga, sí. Aprovecha, Sevilla. ¿Cómo? ¿Eres mujer? Sí. Bueno, empezamos bien, Juan. Lo tuyo es instinto. Yo diría que es orfato, pero tampoco quiero que te enfades conmigo. Yo me he sentado aquí, pero yo puedo hablar o no? Hombre, por supuesto. Tú puedes hacer lo que quieras. No te vamos a hacer ni caso. Ya lo sé yo. Es más, aquí el que manda es tuyo. Te voy a decir si puedo hablar. Bertín, ¿puede hablar? Puede hablar. Vale, muchas gracias. Pero a hablar, ¿eh, chico? Ah, yo te estaba esperando a ti. Con los ojos tapados, te estaba esperando a ti. ¿Eres mujer? ¿En qué trabajas tú? No, se tiene que decir en qué trabajas. ¿Estás así o no? Por ejemplo, ¿eres camionera? Ah, bien, 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 bien. ¿Eres artista? No ni nada. ¿No ni nada? Hombre, claro, puedes ser artista de la cuerda floja, una artista haciendo tostadas, una artista, o sea, mi madre es una artista haciendo papa con chocos. Ya, 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 ya. Y también haciendo bacalada con tomate. Entonces, pues puede ser artista. Juan, pregúntale tú. Oye, a lo mejor eres mi madre. ¿Eres mi madre? Puede que no. Vaya, hombre. Mala suerte he tenido. No, no, no quiere dar una pista, ¿eh? ¿Trabajas en el mundo del espectáculo? Sí. Toma ya. Bueno, porque trabajas en el mundo del espectáculo mujeres, no ves ahí a manta. Vale, 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 pero espera. ¿En televisión? Puede que sí. ¿Canal Sur? Puede que sí. O sea, le hace mucho daño contestar que sí a esas dos. Sí. Sí, lo que pasa es que si ha dicho todo eso es que sí. Sí. Claro, claro. Eso es que sí. El puede que sí es que no quiere decir que sí porque ella sabe que ya el cerco se está estrechando demasiado. Y además me ha parecido escuchar un simple murmullo de aguantar la risa que identificaría en un submarino a 11.000 metros bajo el agua. ¿Casada? No. No está casada. Entonces, espérate. ¿Soltera? Medio pensionista. Medio pensionista. ¿Es que no? ¿Eres malagueña? No ni nada. ¿No ni nada son otras negaciones? Sí, es que sí. Es que sí. Vale. Malagueña, Televisión, Canal Sur. Hay muchas también. Espera, espera, espera. ¿Tú has trabajado con Manolo Sarria? Sí. Entonces ya está. Yo creo que es y no podía faltar y está muy bien que esté aquí y a mí me encanta que venga a estar con nosotros Eva Ruiz. Pero ¿cómo lo sabías? ¿De qué ha entrado? ¿Cuál y medio? Otro programa. Otro programa. Venga, aquí os dejo para que se le un poquito. Dame. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla, pero bueno, habéis ido ya desde el principio aquí. No, es que este lo tiene clavado. Porque cuando ha entrado se ha reído. No me he reído, me he reído de verdad. Hay un mínimo que... Es que me conocen, metía debajo de un... Oye, ¿dónde habéis trabajado juntos? Pues los tres, ¿no? Sí. O los tres. Los tres hemos llegado a hacer menudas noches. Sí. Hay una gala también fuera. Galas, y cuando hemos ido, cuando le han hecho hijo predilecto... También. En el pueblo, en agradecimiento a lo mucho que hace por tanta gente. Fuimos allí a presentar el acto. Y después, aparte, nosotros estuvimos trabajando dos años juntos. Sí. Haciendo galas por ahí. De humor. Yo iba como a costar tener con él cuando ganó Mira Quién Baila. Yo era la actriz que le acompañaba y bailábamos y lo pasábamos muy bien. Bueno, bailábamos y hacíamos de todo. Sí, sí. Hacíamos es que es de humor y todo eso. No me digas. Sí, sí. Dos años además. Sí. Sí, sí. ¿Y en la tele tú empezaste con ellos o no? ¿Con quién? Con Juan. Bueno, yo ya empecé antes. Yo hace muchos años empecé en Telecinco, aunque yo lo dejé. Después ya retomé en Televisión de Málaga, pero después ya en Canal Sur empecé a trabajar con Juan. Oye, pues mira, porque tenemos ahí unas imágenes que igual te divierten. Venga, seguro. Buenas tardes, Eva. Juan, esto. Mal. A ver, nervios. Bueno, pues escúchame, escúchame. Tranquila, porque no pasa absolutamente nada. Es muy normal. Es su primer día. Es una compañera que se estrena hoy con nosotros. Y bueno, pues la presión puede afectarte, pero verás, para empezar, la gente es absolutamente benevolente, comprende que una persona pueda estar sometida a mucha presión y encontrarse bloqueada. Respira, toma un poquito de agua. En ese agua notarás un sabor extraño, es veneno, no vas a volver nunca más. Eso es bueno que te rías, ¿vale? Y hay un método que yo aprendí en uno de los viajes que yo hice a América. Aprendí un método que te va a servir para mucho. Y es, tienes que intentar cerrar los ojos, respira hondo, ahora en serio. Tranquilízate, no pasa nada, ¿vale? Cierra los ojos y tienes que procurar, cuando yo te diga ya, al abrirlos, no reírte si ves un mono con bigote. Abre los ojos. Vale, se le ha pasado, ya está. Qué bueno, macho, ¿eh? Un mono con bigote. Vaya cosa que tienes. Sí, sí, nos acordamos. Nos acordamos mucho. Cuéntalo, Té. Sí, esto fue una cosa que... Pero es verdad, quiero decir que... No, esto se preparó antes de salir a hacerlo. Fíjate, le estreno en Canal Sur. Yo fui valiente, ¿eh? Sí, sí, le dije, digo, cuando esto te vas a hacer que te atascas y vamos a... Porque yo quería trasladar a la gente que no somos perfectos y lo quería hacer en el primer programa. Y que podemos equivocarnos y que los compañeros somos compañeros. Y que hay que darle su sitio a cada uno y ayudarle. Y que la gente viera que las cosas de la vida también aparecen allí. Que no hay esta perfección ni este engolamiento. Y entonces ella, con una generosidad extraordinaria, no le importó qué dar, como que se había atascado, como que se había puesto nerviosa. Y yo creo que eso cautivó a muchísima gente. La gente, todo el mundo que escribía y que comentaba, decía, qué maravilla, que pocas veces pasa esto en la tele. Y fue una cosa preparada. Y Manolo Sarria precisamente lo descubrió. Porque él ya había trabajado muchas veces conmigo. Y dices, si te equivocas, lo que haces normalmente, tu gesto habitual es reír. Y es verdad, yo que me río de todo. Y si me equivoco, digo, ay, pues no sé por dónde voy. Y ella se dice, ah, bueno, estabas alicatada ahí. Claro, claro, porque no era ella. Estabas actuando. Claro, claro. Ya, ya, ya. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. ¿Cuánto tiempo has estado tú trabajando con Juan? ¿Por qué? Uf, desde, yo, me parece a mí que fueron 14 años. Sí, sí, una cosita, sí. Menuda noche. 14 años. Sí, pues yo coincidí contigo, menuda noche. Bueno, siempre, yo viví allí, yo me empadroné allí. Sí, sí, sí. En menuda noche. ¿Pero os conocéis suficientemente en estos años? Sí, ya te digo. Yo creo que sí, ya. En la vida no disponeré mucho tiempo para hacerte una idea de cómo es una persona, porque todos llevamos mucha prisa y no convivimos, no. Pero, hombre, ya hay un momento en el que pasan muchas cosas en la vida, tanto familiar, como personal, como profesional, y entonces uno se hace una idea bastante certera de cómo es el otro. Y además, me acuerdo de tus disfraces, porque siempre lo has disfrazado. Yo, menuda noche, me han disfrazado absolutamente de todo. Desde un racimo de uva, que yo iba dentro del racimo metido dentro del racimo. Dora la exploradora, Rampunsen, yo he estado disfrazado de todo, absolutamente de todo. Y todo es muy divertido. Mira, mira, mirad a ver algunos. Sí, tenemos ahí un vídeo muy simpático. Un superhéroe jamás riega. Nosotros estamos siempre al servicio de la ciudadanía. Siempre al servicio de la ciudadanía. ¿Qué es eso? Siempre al servicio. Y sin miedo a nadie, ¿no? Sin miedo, no hay dolor, mis talentos. Y libertad español, vamos allá. Vámonos, libertad español, para arriba. No hay dolor. O sea, que tú, miedo ninguno. No tengo miedo, no tengo miedo a nada ni a nadie. Porque se entere todo el mundo. Que se entere todo el mundo y se entere también la gente. Que el traje yo lo pinté por dentro hueco. Hueco. Pero era, era hueco, era. El traje era hueco. Pero bueno, era hueco el traje y ahora no lo es. Ahora ya no es hueco. Pero ¿cómo que no es hueco? Porque la niña lleva ahí debajo materiá para repostar 10 o 12 pricas. Vamos. Si no, saca, saca el materi. Estéñalo. Mira, mira. ¿Cómo que no es tanto? ¿Cómo que no es tanto? Mira, mira lo que lleva. Mira. Un pollo. Un pollo. Vamos, vamos. El pollo para usted. El pollo para usted. Qué grande. A mí me han disfrazado ahí absolutamente de todo. La carita tuya, la carita tuya con la peluca. Manolo está ideal de rubio. Esa niña, Aida, todavía tengo yo mucho contacto con ella. Ya la llamo, le digo cosas. Ahora está estudiando arte dramático. Y Gemelier estaban con nosotros allí cuando tenían 4 o 5 años. Y Abraham Mateo lo mismo, cuando tenía 4 o 5 años. Ahora están estrellas de... Internacionales. Claro. Y ahí hemos pasado ratos súper agradables y... Y luego esas cosas tan curiosas de... La gente decía en algún momento los niños repelentes, tal, los niños... Y luego cuando llegaban a los concursos nacionales y ganaban, todo el mundo votaba y todo el mundo llamaba y ya no eran repelentes. Estas cosas que dices tú, cuando es tuyo, reniegas. Y cuando ya lo ves en otro lado dices, qué bueno es, vaya hombre. Sí, sí, sí. Pues estaba con nosotros un montón de años. Oye, pues ahora quiero que me acompañéis. Vamos a hacer un corrillo aquí que vais a escuchar una cosa muy bonita de música. Venga. Hemos buscado una niña, hemos buscado una niña que venga, que va a venir ahora a hacernos pasar un rato estupendo. Niña que creo que conocéis. Que vive cerca, aquí al lado. Mirbao. Pilar Bogao. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo podemos encontrarla aquí? Hola. Bienvenida. Gracias. Bueno, cuéntanos quién es Pilar. Pues Pilar es un prodigio de la naturaleza. Una de las personas con mayor sensibilidad y más facultades que yo he conocido en mi vida, pero además se ha preocupado de educarse. Tuvimos mucho empeño y lo peleé todo lo que pude con sus padres y con ella y se fue a Inglaterra y se fue a buscar un idioma y vino y es una mujer que no tiene fin porque todo lo que se propone lo consigue porque tiene mucho tesón, es una persona inteligente, muy trabajadora y tiene una voz. Conoce todos los palos y todos los canta bien. Es alguien asombroso. Oye, pues vamos a ver un vídeo de cuando la conociste. Yo fui cantando los días Desde que tú te marchaste Y al verte aquí, Juan y Medio Estoy lleno de alegría Y es que yo te he echado de menos ¿Qué te he echado de menos la cosa? de volver a ver y sobre todo a Juan. Tenía muchas ganas y... Todas las veces que venía a cantar me traía fresas. ¿Ah, sí? Pues me he acordado, pero vengo desde Bilbao y... ¡Qué barbaridad! Pues su madre y ella siempre venían... ¿Estás, Juan? Sí, las fresas. Siempre fresas de vuelo. Vives en Bilbao, ¿no? Sí, vivo en Bilbao por trabajo, pero estoy allí. Y por amor se hace todo y yo pues me voy para allá. Pero ella de repente ha estado en Granada, donde sea, y es tan hermoso que me llama para pedirme consejo en alguna cosa. Sí, pero siempre estudiando también de lo mío y formándome en todo lo que puedo. Y me encanta eso. ¿Qué edad tenías tú en el vídeo? Pues ahí tendría nueve años. Doce años menos, ¿cuántos? No, ahí tendría nueve, diez años, pero yo empecé con Juan con los seis. ¿Y ahora qué edad tienes? Veintiuno. Vale. Bueno, oye, digo yo que habrá venido un guitarrista, ¿no? ¿Alguien, no? Aquí para acompañar. ¿Tú qué eres un guitarrista? Yo te llamo un guitarrista. Sí, hombre, ya me ha quedado un guitarrista, ¿o alguien? Es un guitarrista, será un guitarrista. ¿Cómo se llama guitarrista? Javi. Javi. Bienvenido, Javi. Maestro Ceballos. Bueno, ¿qué vais a cantar? ¿Qué es lo que siempre te ha gustado? Yo, sabes que los fandangos me han vuelto loco toda la vida, pero yo lo dejo a tu criterio. Un fandanguito. Venga. Bueno, dos, te voy a cantar. Venga. Vamos allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Y nunca podré olvidar Yo cantaba en esta casa Menuda noche en mi juan Recuerdos pato Al avión Que locura, que locura. Y qué bonita. De la hermosa Andalucía. Huelva, rica, capitán. De la hermosa Andalucía. Qué guapas son sus mujeres. Qué bonita su bahía. Qué bonita su bahía. Y qué bonita su bahía. Qué bonita su bahía. Muchas gracias, Pilar. No se te puede besar ni abrazar ni nada. Gracias, Pilar. No se puede acabar más bonito el programa. Muchas gracias por haber venido desde Bilbao. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Juanito, gracias por acompañarnos. Gracias a todos por estar ahí una semana más. Y con mi María y con ella y contigo. Gracias, Eva, todo. Gracias, Sevilla. Guapo. Te he dicho guapo. Yo he sido el que te ha dicho guapo en tu vida. Gracias a todos. Gracias a todos. Dios, gracias.